México, soy tuya. ¿Cómo un denominador? Todo ese tipo de cosas, Dios mío. Me escucha, me oye. ¿No pueden ser originales o algo? Señor, ¿qué es? Viejo aguado. ¿Cómo Thalía tiene su misma edad? Aguado tienes el cerebro. ¿Cómo Thalía tiene su misma edad? Y anda grite y grite. ¿Cómo crees que Thalía va a tener mi edad? Es de mayor, ¿no? Me lleva cinco años. No, no es cierto. Un saludo para Thalía que nos está viendo, señor. Thalía, mi preciosa...